¿Cómo vas? Hoy estamos en un nuevo, en un nuevo vídeo Y sin mucho más, sin mucho menos, estamos en un juego llamado Llamado, la fiesta de los asesinos El que, mira, me ha tocado party Me ha tocado el rol de party En este juego, aparte de Serif y Moodle, como todos lo conocemos Hay, también, también este rol de Hacker Y los fiesteros A mí me ha tocado el fiestero ahora, ¿qué tengo que hacer? Ponerle el sombrero a todos Me va a estar ya Y me va a estar ya ¿Quién ha sido el gracioso que me ha matado ya? En serio, me han matado ya, en serio Bueno, pues En un chasquido, vamos A otra partida, adiós Let's go, vale, a ver A ver que nos toca ahora Vale, a ver si no nos matan como los fiestos Vale, si me tocan esto, será increíble, ¿eh? ¡Uh, hacker! ¿De qué tratan los de hacker? El rol de hacker trata sobre Tener que hackear todo el sistema Y ganan los hackers Si hackean el sistema Antes de que maten a todos Bueno, claro, antes de que maten a todos Y antes de que pueda el sombrero a todos O sea, es que Es que aquí No solo tienes que fijarte En si te mata o no Sino en fijarte a ver Que team está ganando Por ejemplo, aquí tengo que Por ejemplo, aquí tengo que hackear Lápido y aquí, claro, me puede matar cualquiera Aquí me puede matar El sheriff y el murder O sea, que el hack Para mí yo creo que el hack es el más fastidiado Porque aquí Aquí, aparte de que Aparte de que se ve claramente Que estás hackeando Te matan Te matan O sea, te pueden matar directamente de una Vale Así que hay que hacer En el rol de hacker Solo hay que campear y hasta Porque no O sea, no hay manera No hay manera de matar ni nada Pero el tema de este mapa Es que claro Te, te, los, los telestaportes Te, los, es Te telestaporta en los lugares En el medio del castillo O sea, donde está toda la gente Wow Mucho cuidado Mucho cuidado Uh, mira Vale, vale, vale Hunter Vale Uy, uy Uy, cambia el rol, eh A ver Vale, espera Espera Ah, claro Es que Está cargando, claro Vale, a ver A ver, espera Espera, vale Vale Eh, eh, eh Vale Uy, espera Uy, espera A ver Vale Ah, no Ganaron, claro Ah, le tocan Pero yo Claro, Hunter Que, madre mía Hay más novederos que sé yo, eh Hunter Hunter no sé para qué sirve, eh Se ha ganado con base A ver A ver Que nos toca la siguiente A ver, veamos A ver Que nos toca Allí Te toca Uh, el serif Uh, el serif Un rol clásico, eh Uno clásico, eh Y uno de los más peligrosos Porque aquí Aunque por suerte Aunque Aparte del serif También están los investigadores Que son los que ayudan Los que ayudan a buscar A ver quién es el asesino Por ejemplo Ahora hay dos serif O sea, no solo hay un serif Y hay un investigador Que es quien puede ver Quien es el asesino Vale, compás Si hay mucho cuidado Vale Si hay mucho cuidado Compás Vale Te damos compás Con mucho cuidado Vámonos Con mucho cuidado Vale Vale, sí Vale El team Agua kill Agua kill Sigue Vale Quien es el asesino Quien es el asesino A mí no me pare He matado a uno ¿Han matado a uno? ¿De dónde? Toma Adiós Adiós Ole Adiós Vale, increíble Vale, ya Él se ha matado Él se ha matado Él lo ha matado Él lo ha matado A Dios Increíble A ver Wow, 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 wow A ver Que nos toca en esta partida Ojalá que me toque Burder Que no me ha tocado a mí No me ha tocado a mi Burder Uh, gracias Gracias, gracias Se agradezco Se agradece Se agradece Muchas gracias Toma Adiós No No Madre mía Ah, vale El Hunter es que Simplemente es El Hunter es simplemente que molesta O sea, que toca las pelotas Vale, el Hunter es que desmaya O sea, noquea a todos O sea, ¿pa' qué? Para tocar las pelotas Simplemente Tómate, a ver Mucho cuidado No, casi Es una partida Espera Guap Vale, ah, vale Puedo cambiar de control, eh Ah, vale Ah, vale No se puede Vale, vale No se puede Vale Vamos, vamos Vamos Adiós muerto Muerta Madre mía Vale Faltan series, eh Falta un series Adiós muerto Muerto en series Vale Y hasta no Ya hemos ganado, ¿no? Ok, alguien más Don Missar era de más arriba, eh Hemos ganado Ah A mí Ah, vale Y cuando quedan los dos muros Ah, sí, sí Que matan entre ellos Ah, traición eso, eh Wow, compas Vamos A ver A ver qué nos toca en esta partida ahora Vamos A ver Uh, detectives Me toca, eh Vale Tengo que ver quién es el asesino Vale El asesino, vale Lo bueno de este juego es que las partidas son muy rápidas O sea, no es como muy... A ver A ver A ver Ah, vale El muro está ahí Dios Dios El muro está ahí, eh Ah, que se lo queda un detective El muro que coge el arma, eh Tengo que coger el arma El arma No ¿Puleta sabes tú dónde está el arma, eh? Vale, a ver A ver qué nos toca ahora A ver qué nos toca Vale Yo ahora Por varios Detectives En serio Es que Detectives es aburrido O sea, no es aburrido Pero es demasiado peligroso Porque O sea, todos se ven que estás investigando Y claro Van a por ti primero Es un poco perturbador, eh Vale Va, está aquí Uh, uy 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 Uy, 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 uy Se ha venido Se ha venido ¿Qué es esto? Vale, vamos Está viniendo ¡No! Ya, también murden En serio Vale, veamos A ver A ver esta vez A ver esta vez Wow, murden, murden, murden Uh, party, vale A ver A ver Este es muy divertido, eh Porque Venid pa'cá, eh Venid pa'cá, eh Venid pa'cá Que te pongo el sombero, eh Venid pa'cá, digo Adiós Ya está Ya está, vale A ver Venid pa'cá Pon el sombero Pon el sombrito A ver Venid, venid, venid ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a poner, vamos a poner Vale, vamos a poner Vale, estoy en party Estoy en party Estoy en party Ah, vale, vale De party igual a planes Vale Vale, hemos ganado Hemos ganado, vale Hemos ganado Increíble Increíble Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado